Amigos, continuamos con ustedes, aquí en Hay que Decirlo con este es su anfitrión, Jorge Incerni. Antes de irnos al aire, les recuerdo a todos que se pueden comunicar conmigo a través de mensajes de texto, en este momento en vivo. Enviándomelo al 787-599-9188, cualquier duda, pregunta o caso que usted tenga que quiera consultar con los licenciados, está bienvenido a hacerlo a través del 787-599-9188. Hago hincapié que estamos en vivo a las 7 menos cuarto de la mañana, pero este programa se repite esta noche a las 7, por lo tanto deben ser las 8 menos cuarto, si nos está viendo por la noche. Puede hacer la llamada, pero no se la voy a contestar inmediatamente, pero sí me puede dejar el mensaje de texto. Con mucho gusto, les espero que compartimos con los licenciados para darle una respuesta a su pregunta. Antes de irnos a la pausa, pregunté de un tema que se ve todos los días, todos los días, es un tema fascinante. ¿Cuál, qué constituye? Tú y yo no tenemos ninguna relación porque no tenemos un contrato escrito. Para mí cuando me dices ya que no tenemos ningún contrato escrito, para mí ya te declaraste que sí tenemos un acuerdo, pero vamos, un contrato escrito. En Puerto Rico, contrato escrito como contrato verbal como hacían nuestros abuelos, bisabuelos antes que se daban la mano y tú matas a cualquiera y no se salen de esa dada de mano que se dieron y con esto se va a cumplir la cabalidad y no está escrito en ningún lado, pero vamos a honrarlo como caballeros responsables y de nuestra sociedad, no como charlatanes. ¿Cuál es la diferencia y qué derechos tiene cuando te dicen, tú no tienes contrato firmado conmigo? Pruébamelo. Existe el contrato escrito, que es el que nosotros conocemos, que vemos el documento fehaciente con unos acuerdos, disposiciones, pero eso es cierto, cumpliendo con lo que dice el Código Civil en concepto del contrato como una ley entre las partes. Ambos pidieron, establecieron unas cláusulas y hay un cumplimiento cierto, ciertas condiciones. En el caso del acuerdo verbal, pues como bien has dicho, es el pacto verbal entre dos personas. Se da una condición y eso es un contrato bien común, incluso hasta los arrendamientos de pueblo, que ahora la gente ha ido formalizando más en contratos escritos los arrendamientos, pero antes se daba la palabra y decía yo te voy a vender o te voy a arrendar X cosa por 40, 50 dólares o mensuales o me lo pagas inmediato y está el cumplimiento verbal. A veces la gente dice que son contratos difíciles de probar, sí, porque requieren de mecanismos de prueba cuando se da en el ejercicio de las salas de los tribunales, donde tiene que haber pruebas testificales, los que son verbales puramente. Pero nosotros en esta época de tanta tecnología y tantos recursos, la gente piensa que los contratos verbales quedan en el aire y que no hay mecanismos de prueba porque el testimonio yo me siento allí y lo niego y yo no lo niego. Pero la realidad es que se está dando un ejercicio entre correos electrónicos, incluso hasta en el Facebook, en las redes sociales, por mencionar una de las redes sociales de tantas que hay, donde la gente empieza a escribirse los mensajes de texto en los teléfonos, o sea, porque todo lo que tú escribes aquí está documentado y esto es prueba electrónica y prueba que se acepta y admitida en los tribunales. ¿Por qué? Yo podría utilizar, aparte del mecanismo de prueba, un contrato verbal, el mecanismo de prueba del testimonio, de sentar a la persona y hacerle las preguntas respecto a los acuerdos que establecieron. Yo puedo presentar pruebas de correo electrónico donde hay conversaciones que no necesariamente establecen y plasman el acuerdo, pero sí prueban de que hay un transcurso en una serie de negocios o transacciones. ¿Unas relaciones? Unas relaciones que en efecto se pueden contrastar en el testimonio cuando se sienta la persona. Y ahí esa es parte de la prueba documental que se trae. Y no necesariamente es el contrato escrito. Igualmente, los mensajes de texto, cuando se dan, te espero en tal lugar para que me entregues tal cosa, te espero en tal lugar, son tanto en esto, en tanto precio, ya ahí, obligatoriamente, ya ahí tú tienes una prueba. Igualmente, los recibos. Por ejemplo, la gente, cuando tú compras un artículo, no hay un contrato, pero tú recibiste una factura, un recibo, y tú pagaste, hubo la prestación, ya la factura se convierte en el contrato. O sea, ahí está la prueba de la obligación. Hay un sinnúmero de maneras de probar un contrato verbal. O sea, la gente tiene que tener claro que los contratos verbales, porque a mí me ha parecido estar una charlatanería, vamos a decirlo de esta manera, que la gente me ha dicho, ah, licenciado, si las palabras se las lleva el viento. Y yo le digo, en esta época, con tantos recursos, y yo lo he visto, pues yo le digo, enséñame tu teléfono a las conversaciones con esa persona que tú le has dicho. Y cuando ya empezamos a leer, le dije, aquí está el problema, tú lo tienes probado, ¿qué tú puedes hacer con eso? La realidad es que la gente tiene que estar orientada de que nada quede en el aire. O sea, los contratos están, incluso hasta cuando yo te pago un cheque, yo hice un contrato verbal contigo, le dije que te voy a vender este carro en 6 mil dólares. Y hubo un problema en ese acuerdo, y yo te entregué 4 mil dólares. Y yo después dije que no existía ningún contrato, yo no te tengo que entregar el carro, pero yo me quedé con los 4 mil dólares. Ya la prueba, la prueba inicial ahí es el cheque, o el giro, o lo que vayas a hacerle, la cantidad de... O si tú le hiciste una transferencia. Sobre una transferencia hasta por ATH móvil, que ahora es la modalidad nueva. Pero eso puede tener visos de una apropiación ilegal. Sí, esa es la parte criminal, pero... De una apropiación ilegal, porque si yo te pido 4 mil dólares y no te doy nada a cambio, porque te lo quedaste... Es apropiación ilegal. O sea, por fraude, treta o engaño, te quité 4 mil dólares. Pero eso es... Ah, espérate, perdona que te interrumpa un segundo, Ángel, no pierdas el trato. Por engaño, treta... O fraude. O fraude. Ese engaño, treta o fraude, puede ser planificado por una de las partes. Claro. Ese es el delito, intención. Y tú puedes demostrar en un tracto ahí cómo fue haciendo un building up, fue llevándolo poco a poco para llegar al momento de demostrar que es un chuzma. Yo creo que todos hemos tenido clientes, o por lo menos yo he tenido muchos, que han sido acusados de apropiación ilegal por distintos esquemas. Y no tiene que ser el carro. No, no. Ahora está lo de... Puede ser el dinero. Puede ser prestación de servicio. El contrato de obra. El delito que está tipificado. O sea, recientemente no es tan viejo ese delito. Pero en esa línea, en esa línea y pensando más allá, las transferencias electrónicas que hablamos ahorita, se está dando una modalidad que ahora es el ATH móvil y Oriental tiene otro sistema de transferencias electrónicas. Ya ahí cuando ocurre eso, constituye un recibo y prueba. Y te voy a decir más. Hay gente que piensa... Pero podrías explicar lo que es el ATH móvil para las personas que todavía no conocen. Ah, bueno. El ATH móvil es un sistema, una aplicación de teléfono que está tanto disponible para los teléfonos de la plataforma de iPhone como para las plataformas de Android. Donde esa aplicación, tú puedes... Toda esa persona que tenga cuenta, por lo menos yo sé que hasta Banco Popular, que tenga ATH, tú tienes un monto de 500 dólares diarios que tú le puedes transferir desde tu teléfono a ese o no otro número de teléfono, siempre y cuando tenga el sistema. Entonces, es una contraprestación que se da. Es una transferencia inmediata. Esa persona recibe automáticamente un correo electrónico, un mensaje de texto que fulano esta le transfirió tanta cantidad. De hecho, es una modalidad de pago que incluso muchos abogados estamos utilizando a clientes que nos abonen. Por ejemplo, nos envían por del texto y ya no hay que ir a la oficina, incluso tener una máquina de ATH para pagar. Y en esos casos se documenta. En el caso del tracto que tú dices, ¿cómo tú puedes hilvanar toda esa prueba? Hay un comportamiento. Esto me recuerda a un caso que a pesar de que lo que se resuelve es otra cosa, de que si había un cuasi-contrato o no, era el caso de Tommy Muñiz versus Copán. Y ese es un caso bien importante. Porque la mala fe en las negociaciones. El mala fe. Y ese caso precisamente trae a consideración el tema de los contratos desde la perspectiva de las gestiones anteriores al contrato final. Que si era resarcible esos gastos que hubo. Y en el caso de Tommy Muñiz versus Copán, estuvieron negociando, eso era lo de los Juegos Centroamericanos en aquel entonces. Y ellos estuvieron haciendo negociaciones por carta, a través de cartas, dando precios. Pero nunca el contrato final se formalizó. Me parece que fueron Panamericanos. Panamericanos, Panamericanos. Panamericanos, exacto. Y entonces ocurre que en ese tipo de negociaciones, a pesar de que no se llega a un contrato, hay una gestión y unos gastos que se llevan a cabo. Entonces, lo que establecen ahí, esta sería la teoría ahora. Yo hice negociaciones contigo, pero nunca hice el contrato. Pero hubo una intención. Entonces la gente piensa, yo empiezo a hacer acuerdos contigo. Y dicen que eso se quedó en nada. Pero en un momento dado, esas negociaciones se convierten en una relación porque hubo una contraprestación. En algún momento hubo una promesa de un pago que nunca se generó, pero está la promesa del pago. Y no tan solo tiene que haber el contrato. Existe un correo electrónico que probablemente diga que yo te tengo que pagar a ti 10 mil dólares y nunca te los pagué. Pues ya con ese genera ese contrato, incluso hasta con terceros, relacionados a la... Si vamos a ver... Esto es una construcción del contrato que no está escrito. Porque esa es la base de la prueba que tú tienes que someter. Incluso cuando se lleva a los tribunales en el ejercicio del descubrimiento de pruebas, en esos mecanismos, se da este ejercicio. Y la gente piensa que... La gente no. El público en general, todo el mundo piensa que no, que bien difícil de probar. Sí se puede probar. Siempre se puede probar. La gente... Entraste en esta problemática, la que sea, el ejemplo tuyo, el automóvil, lo que sea. Y rápido le dicen a la persona, ¿y tienes un contrato firmado o no? Ah, te echabaste. No, no es así. No, no es así. Te echabaste. No es así, pero yo le aconsejo a todo el mundo que haga sus contratos firmados. Ese es el consejo. Porque van a depender de un tercero, de si le cree o no le cree, que se llama el juez. Entonces, uno no puede depender en un negocio que uno haga de si te creen o no. Claro que no. Porque ese negocio puede ser tan efímero como la palabra que dijiste. O sea, casi cualquier contrato se puede hacer verbal. Licenciado, pero eso es de acuerdo a la prueba que tenga la otra parte. Porque aquí menciona el licenciado Camacho unos correos electrónicos. Sí, pero ya eso es prueba de las negociaciones, claro. Bueno, lo que pasa es que esas pruebas, Pizarro, le da validez a la relación contractual. Le da validez a que hubo unas negociaciones. Credibilidad. Sí, pero Pizarro. La credibilidad es al asunto de esto es lo que yo te pongo, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Y eso ciertamente puede ser evidencia de un contrato verbal. Sí. Como puede no serlo, dependiendo del contenido del... Y no felicitándote por tu cumpleaños. Claro. Tienes que ir al grano de lo que estamos discutiendo. Claro. Si tú comienzas a ver unos textos que dicen yo te ofrezco tal cosa, yo te lo doy a tal precio, pues ya hay un contrato. Ya tú ves que hay una... Cuando se ponen de acuerdo con el precio de esto, ya tú ves que ahí hay algo contractual. Con sentimientos, objeto y causa. Claro. Pero mi consejo como abogado es que nunca hagan un negocio verbal. Estamos claro. Lo que pasa es... Mira, lo que pasa es que... Es un escenario de que tú y yo pactemos de montar una tienda de lo que sea en el pueblo de Trujillo y no hagamos un contrato escrito. Yo me tengo... Se empieza a desarrollar esa tienda en Trujillo, está funcionando. pero ya iba a tener documentación. Espérate. Se está desarrollando ese negocio en la tienda en Trujillo y aunque yo no estoy participando directamente en la operación diaria, sí tú me estás escribiendo mensajes de texto, sí me estás copiando. Te estoy asesorando. Y cuando le escribas a tercero, a tercero, me copias inmediatamente a mí. Si no tenemos un contrato, ¿por qué tú me estás copiando? Ah, claro. Eso es un contrato. Eso claramente... Hay una relación contractual claramente establecida. Pero dame a decirte, por eso es que... Pero aguanta un segundo porque tengo que... No, pero rápido. Se acabó la hora. No, es que se acabó la hora. Tengo que detenerme aquí pero continuamos inmediatamente. Después de esta pausa daremos comienzo a nuestra segunda hora de hoy. Les recuerdo, nos pueden escribir a través del 787-599-9188. Regreso en breve. No se retiren. Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!